no se está llevando la confirmación ahí malater ahí amplifica el nunchaku para meter la presión se iba por el agarre pero alvina que la mente de tremendo tech throw y bicycle kick amplificado una sola vez porque ya se quedó sin barras ofensivas barras de amplificar y está en la zona de fatal luego está en zona de peligro malater lo veo cada vez más endiablado está en el corner quiso meter el down to a quemarlo para metedera y no hay forma no le metas metedera malater que te va a llevar el demonio de malater nuevamente la patada bicicleta como para cargar el perfect block al salto neutral y con esto ingresa ahí en castigo sí señor se viene alto daño lo dejan y stands excelente el perfect bloque ahí al último golpe de las patadas de yao can sí señor son de fatal acá para calcio que están dando vuelta las cosas parecía que iba para un lado pero con ese coman grab le termina leyendo ahí ese breakaway y esto es match point para malater 12